¿Qué pasa gente? ¿Estás con un nuevo video para el canal y en el video de hoy? Miren, tengo aquí unos doble manes, unos noditos, porque Mianeth E10 tiene problemas en la cama. Momento, no es mía en él, es nuestra. Podrino, vamos a vernos con la cámara, no sé. El problema es que la cámara tiene problemas, se mueve. Ya voy a traer un punto de zoom de la cámara para acá, ya me despañaré. Pero el problema más gordo que tiene es que en este momento tiene juego en la cámara. Antes de continuar con el video, quiero desearles a todos feliz navidad y un próspero año nuevo. Que la pasen muy felices y coman perdices. Dicho esto, continuamos. Que solucionado. No me puedo permitir eso. Así que voy a desarmarla primero, no que nada. Para eso, obviamente, para hacer el cambio de ruble manes, voy a mostrar los ruble manes nuevos. Grasa, de litio, con un do igual, con un desarmillador. Y unos alicates que sean específicos para extraer ruble manes. Ya les voy a mostrar el tipo de precinto, que no me sale bien el nombre ahora, pero... Primero, lo primero. No, por favor. Como siempre, lo primero, lo primero, vamos a traerlo para acá. Recuerden que la cámara y la empresaria ya está apagada. Vamos a hacer este procedimiento. Lo primero es retirar la cámara. No se falta que le quiten la cámara. Si ustedes quieren pueden hacerlo. Ya terminó. Puedo tocarse de abajo las piernas. Y la dejan acá. Ya tiene de acá esto. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Me digan ustedes. Tomamos un desarmillador y sacamos la bracket, lo que lleva esto acá. Que es el desarmillador. Es importante retirarlo antes de continuar. Ahora vamos, tiramos y ya tenemos. Lo mismo con esto. Ahora, la segunda cosa que hay que hacer es soltar la correa. Ustedes me dirán que no hay ningún problema, que está todo bien. Yo les voy a decir gente que están equivocados. La cámara tiene varios problemas. En este caso tiene mucho juego. En los ejes ya se los voy a mostrar. Pero ahora lo siguiente es retirar los tornillos. Porque está, esto está acabado bien. Ya lo van a ver. Me voy a mostrar con uno para que me entiendan. Y luego otro con todos. ¿Ok? El es un bloque. Esto es lo que va montado debajo de la cama. Esto está lleno de mierda. Vamos a quitar un poquito del aceite. ¿Tienes? Todavía está lleno de aceite. Y aquí tenemos uno de los rodamientos. Y aquí tengo uno de los rodamientos. Y aquí tengo uno de los rodamientos. Un tremelo o cualquier cosa. Y está hecho para que ustedes puedan apretar. Ya sé que ustedes no van a ver nada ahora. Pero bueno. Eso que está viendo ahí. ¿Ok? Tienen que soltarlo. Apretan. Lo meten así. Y lo sacan. Ya salió. ¿Ven? ¡Enfoca coño! Ahí. Esto. Y ahora tengo el rulo más libre para poder sacar. Ahí va. Lo tengo acá. Ahí. Este es el problema viejo. Vamos a separarlo del resto. Vamos a poner el nuevo. Que los tengo acá. Los pedí. Dejo un link abajo para Uruguay. Y uno a Amazon. Y uno en el otro país. Es muy sencillo hacer. Libby Printing Nerd. Ya hizo uno. Pero estaba en inglés. Ya que estamos. No subo video. Hace un huevo de tiempo. Hasta. Bueno. Digo. Vamos a enseñarles también. Como se cambia el problema. Que no es muy difícil. Sinceramente. Y. Si ustedes viven de otro país. O no tienen problema en esperar. Pueden comprar en Amazon. Unos que son de. Que son. E-book style. Que les dejo. Otro enlace. Es uno de plástico. Que no me malentiendan. Son bastante mejores que estos. Por el hecho de que no se mueven. Vuelta al mismo problema. Ahí va. Entran. Los meten hasta el final. Y ahora toman. Las mismas. Arandelas. Ok. Y la meten hasta la curvita. Su. Yo imagino. Cuando alguna curvita. Rasopla. Se suena. Me voy a. Estaría gracioso. Me voy a. Un pedazo. y hacemos lo mismo del otro lado, es muy sencillo, no tiene parte, por supuesto hay que limpiarlas, porque en mi caso yo tengo todo el tallazo de mierda. Ahí va, acá haremos uno, y esto hay que hacerlo con todos los otros cuatro, pero bueno, es muy sencillo de hacer, ya lo vieron, para los que me entiendan la diferencia entre uno y otro que hay que encontrar con la barriga roscada. Ahí va, lo tengo. Esta es la barriga roscada, la barriga roscada. Este es el malo, el que viene con la net, ¿ok? No se escucha. Que tiene bastante juego. Tiene, o sea, este franquia, ustedes pueden notar que de mi vida no se mueven, pero la barriga tiene un montón de juego. Vamos a probarlo. Muchísimo menos. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. En mi caso yo estoy usando grasa común, pero pueden usar, como dije antes, grasa de litio, cualquier otra. Obviamente es importante que ustedes luego usen, luego, por supuesto, añadan grasa a las barras, ¿ok? A las barras. Si hicieron todo esto bien, te voy a terminar con unos mucho mejores rodamientos, mucho más nuevos y espero que les dure muchísimo tiempo. Y que no sufran el mismo punto problema que tengo yo. Ahora me toca hacerlo con todos los otros. ¡Dios! Casi me cago toda la ropa. Perdón, contenido extraño. Bueno chicos, esto es todo. Hace falta cambiarlo en el de los demás y ya está. Es suficiente. Rulemanes nuevos. Ya está. Y listo. Acá tenemos esto. Un ruleman nuevito. Vamos a ver si con esto logro mejorar. Le dejo una foto de un antes y después, si es que hubo un cambio, si no. Está. La pelota. Bueno chicos, yo me despido por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Suscribanse, dejen su like, compartan y comenten. Y hasta el próximo compañeros. Chau chau. Chau, chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.